Eso es lo que prometí, así que vamos por más, por mejores cosas y a lograr el título latinoamericano en la próxima vez. O sea, la próxima pelea es por el título latinoamericano y posteriormente dos peleas más podemos estar peleando. Por supuesto que sí, vamos Perú y voy a lograrlo muy pronto, sí. ¿Tienes el rival para el título latinoamericano? Estamos en eso, estaba buscando mi promotor de rival, pero ya se va a dar. ¿En tres asaltos liquidaste? Por supuesto. ¿Lo viste? Está ahí muy débil, ya luego en el tercer asalto. Ya está ahí, pego muy dura, así que bueno, la próxima hace más fuerte. Perfecto, gracias Arita. Gracias, gracias. Felicitaciones a Arita Elena que se va al vestuario, entonces Gustavo. Ahí están los momentos decisivos de este combate. Con estas imágenes, la parte final. Vamos con Christopher Gianotti para que continúe con esta noche de voz aquí en Frecuencia Latina. Christopher, adelante. Aquí estamos mi querido Gustavo, encantadísimos, porque íbamos a estar con muchas sorpresas para el público. Hoy día vienen los chicos.